Recientemente vimos cómo, en medio del cambio climático, los calorones y la sequía extrema, ellos empezaron a operar para quemar lugares alrededor de centrales, estaciones y subestaciones eléctricas. Ahora, ustedes vieron eso, ¿verdad? Fue especie, lo que hicieron de hace 15 días para acá, fue una especie de guarimba invisible y silenciosa. Hay una característica en todos los capturados, y se las digo para que ustedes estén pendientes. La mayoría de los capturados son gente con problemas graves de droga y antecedentes graves de delincuencia. Todos los que quemaron montañas en la Gran Caracas el lunes pasado que están capturados son los que el pueblo llama los piedreros. Y ellos confiesan que les están pagando con piedra. ¿Oído? ¿Me explico? Porque la derecha va todo el tiempo en su perversidad, en su maldad, creando nuevas formas de actuación para sabotear la tranquilidad de la gente, la vida tranquila. ¿Y ustedes saben de dónde viene ese método de utilizar lamentablemente a personas con situación de drogadicción extrema y delincuencia? ¿De Colombia? ¿De Colombia? ¿De Medellín? ¿Y quién es de Medellín? ¿Quién? ¿Quién? El pueblo lo sabe, ¿verdad? Así que hay dos tipos de conspiración, la que viene de afuera, guerra de todo el pueblo, preparado y listo. Y la conspiración invisible que viene por debajo, que hemos logrado disipar, que hemos logrado neutralizar, hemos logrado vencer. Y les doy una buena noticia, y los vamos a seguir venciendo con la Fuerza Unida del Pueblo, la Fuerza Armada, la Unión Cívico Militar Policial.